En un hotel de Puerto Escondido perdió la vida una mujer originaria de Holanda. Se estableció que esta fémina perdió la vida debido a broncoaspiración en el hotel Cat Ruiz de la ciudad de Puerto Escondido. El fallecimiento se registró la noche del martes 15 de agosto cuando los trabajadores del hotel reportaron a las autoridades una mujer sin vida. Para médicos y policía municipal acudieron y confirmaron que la extranjera ya no contaba con signos vitales al interior de una habitación. Autoridades detallaron que la fallecida era de nacionalidad holandesa, turista y que había rentado la habitación por varios días. No presentó ninguna lesión, esto se pudo confirmar. La mujer falleció por broncoaspiración, según lo determinó la Fiscalía General del Estado, que tomó pleno conocimiento del caso.